Este es una almendección para parquear aviones. Este es una almendección para comprar una guardia absoluta de violeta dentro del garaje. Su propio ángar para guardar. Estas casas tienen su propio ángar para avionetas, helicópteros. Y parquear también son el contra. Estas casas tienen su propio ángar para guardar. Aquí está el aeropuerto. Aquí está el aeropuerto donde usted puede volar su avión. Aquí está el aeropuerto. El 95% de los hispanos en Estados Unidos pueden conseguir casa, haciendo un pequeño esfuerzo. El mayor problema de que los hispanos no compran casa es porque tienen menos de seis años. Pero eso se puede aplicar. O sea, en tres o cuatro meses, usted puede subir de 560 a 620. Haciendo mis planes mínimos, haciendo mis planes. Y el segundo problema que no compran casa es que no tienen solo un peso para dar. Pero usted compra una casa de 160 mil dólares con 60 mil dólares. Y el doctor, ¿no? A su país se va a dar 7 mil dólares con 60 mil 7 mil dólares con su casa. Pero es casi tres o cuatro meses de arrendamiento y más. O sea, ahora es tres o cuatro meses de arrendamiento y usted tiene el caso. Otro problema que tienen los hispanos es que creen que comprar una casa es muy complicado, que uno dice que no solamente es para el americano. Es muy fácil comprar una casa. Hay que hacer un negocio, hay que conseguir papeles, hay que animarse un poquito, hay que seguir todas las reglas que le piden a uno, todas las cosas que usted le necesita, y usted tiene que hacer la cruce de su casa. Y lo que hemos dicho siempre, primero es préstamo, es un préstamo, quito, la plata, diez, la feria, ochenta mil dólares. Primero es eso, tratar de conseguir la casa. O sea, por un préstamo privado, o sea, por un préstamo legal. Ahora primero es un préstamo legal. Esta es una urbanización que solamente para aviones y helicotres. Estamos viendo un helicotre. En esta urbanización solamente admiten que son los que tienen aviones, que tienen helicotres, los que tienen avionetes. y que hacen su casa con el hangar, y ahí puede guardar su avioneta, su avión. Esto está en liga de actas. No hay condiciones privadas para gente que tenga un avión. No hace su avión y tiene su aeropuerto. Esta mañana tiene un aeropuerto para obtener su avión, caminando por la vía, llevarlo allá y arrancarlo. Entonces, lo que íbamos conversando y hablando es que los hispanos en mayoría no tienen casa porque no conocen el sistema para comprar una casa que no está abriendo. Tener dos años de estar en el Estado. Haber declarado dos años de taxis. Recoger los papeles de pago mensual. Lo que le paga la empresa. ¿Cuánto le paga? Si le paga el pincenal, lo recibo el pago. Si le paga el semanal, ¿cuánto le paga el pago? Si le paga mensual, lo recibo el pago. Conseguir los dos últimos estratos del pago. ¿Para qué? ¿Sabes cuánto se gana? ¿Qué movimiento tiene el pago? ¿Cuánto se gana? ¿Desde dónde ha trabajado en los dos meses? ¿Dónde ha vivido y trabajado en los dos últimos años? Nunca sabe quién es la que usted ha vivido y no ha trabajado. Y tener ganas de comprar una casa. Estas son pincas. Esta parte donde estamos. Pincas en línea hay acres. De dos acres, de cinco acres, de diez acres. Son pincas pequeñas. Con casa. Acuérdense que los préstamos para finca es préstamos para casa. O sea, los préstamos de finca realmente el gobierno está prestando por la casa. Por ejemplo, le prestamos la tierra. Los préstamos de tierra en Estados Unidos, o sea, son muy difíciles. Sí hay, pero son muy difíciles. Usted le prestan por la casa. Ejemplo. Un apartamento no tiene tierra y usted le presta. Usted tiene una casa desbaratada y tiene mil acres, el gobierno le presta. Usted tiene una casa buena y tiene un acre y el gobierno le presta. O sea, el gobierno le presta en la casa, no en la tierra. No en la tierra. Y tiene una casa buena y tiene un millón de acres, muy bueno. Pero el gobierno va a ver la casa y va a ver la tierra. Es un préstamo para finca, es un préstamo para mi casa, porque tiene tierra. No más. Si la casa califica, el gobierno también tiene lo que es la tierra que tiene. Esta es tierra de ganado, también es tierra de pastoreo, también es tierra para un cultivo a vínculas de poños gallinas y también de unas partes desérticas. Estas víctimas tienen agua, tienen luz, tienen internet, están a 20 minutos de un aeropuerto internacional, están a 15 minutos de un gol, están a 40 minutos de la insuficial, están a 30 minutos de la insuficiencia, sí, están a 40 minutos del mar, unas playas espectacularmente bonitas. O sea, usted tiene todo lo que usted necesita aquí. Todo lo que usted quiere, todo lo que usted necesita, lo podemos ir aquí. Aquí hay casas nuevas, hay casas muy bonitas. Aquí vienen las tierras que están en un tierra muy espectacularmente bonitísima. Cerca de la ciudad, es una rica cerca de la ciudad, con todos los endios que tiene la ciudad, con todos los endios comerciales. con las tierras, con escuelas, con colegios, con universidades, con centros de salud, con futuros hospitales. Todo, con unas playas espectacularmente bonitas. O sea, usted vive en el campo, pero con todos los servicios de la ciudad. Por eso, como íbamos conversando, es importante usted recoger los papeles de sus dos últimos tasas, recoger los papeles de donde ha vivido en los dos últimos años, recoger los papeles de donde ha trabajado en los dos últimos años, recoger los papeles de los pagos que le hacen en este trabajo. De todas maneras, si tiene duda, doctor, tengo expertos que nos consigue los préstamos, y que le ayude usted a resolver todos los problemitas que tenga el préstamo, para que usted se divide para un préstamo hipotecario para comprar su primera casa. También las personas que quieren comprarse en una casa, cada día de cada uno, el 20% de la gente. Usted va a comprar una casa de 120 o 20, porque es una casa de 120 o 40. Con eso le pongo un consejo, un seco, un consejo, una casa, un seco, un dado, un dado, un dado, un dado. También existe el préstamo de reserva, porque nos prestan las personas que están jubiladas, y que en vez de que usted le pague el banco, el banco le paga a usted. Y mientras usted vive, si usted esté vivo, usted se puede caer en la casa. O sea, esa casa se le traspasa en el momento en que usted se muere. Actúa en el reverso morgue. O sea, si usted tiene 60 años, usted puede en el reverso morgue, y el gobierno le compra su casa en 330 o 350 mil dólares, y cada mes le va dando una cosa, o sea, empieza a pagar el morgue, el morgue a usted. En vida. O sea, usted mismo le ventaja el banco en vida. Si el gobierno termina pagando la casa, usted está vivo, usted sigue en la casa. Y si el gobierno le muere, usted mientras está pagando, pero el gobierno termina de pagar a los herederos del morgue que le den. Esto es una escultura de un colombiano, que es una escultura de tiempo mayo, y las tiene por aquí por toda la ciudad. Esa es una escultura de un montaje, que es una escultura muy bonita, y la está siguiendo en la plena calle. Son esculturas metálicas muy bonitas. Esta es la sala de exhibiciones, hoy parte de arte de Jomayo. Hoy salón de arte, hoy teatro de arte, hoy de arte de Jomayo, del delante de Jomayo, cercana al río Kalosahachi, que es un río que hoy viene el lago Puchoí, y se toca en el Golfo de Meca. El sabor de la floría, como un poco con Maja, que es el corazón de Jomayo, en esta nombra, donde está escrito con Maja, el eco, y aproximadamente el frío del Derecho. Es una zona de alto, desarrollo de alto, de sobrevivimiento. Aquí hace falta mucha gente para trabajar. En este momento, en el lado del índice, se falta más de 250 profesores, están cogiendo profesores para probar las materias. Hay un déficit impresionante. También están cogiendo personas que manejen los buses de los colegios. También están cogiendo policías, o personas que quieren trabajar para la policía. O sea, hay un déficit de muchas personas profesionales que quieran venirse a vivir aquí a esa web de la comunidad. Porque hay mucho trabajo disponible para todo tipo de profesionales, y para todo tipo de personas licenciadas, que quieran ser más profesionales. Aquí también se les paga más, tiene una ventaja que tiene. Uno de sus mejores, tiene una calidad de vida mucho mejor. Y la calidad de vida es espectacular, porque es muy tranquila, es muy segura, hay muy buenas vías, hay una muy buena movilidad, cuenta con trincones. Estas ciudades se hicieron vías como para 30 años, o sea, que todavía las vías no han colapsado, todavía no hay a trincones a toda hora. Va dentro de los 30 años de Portoán a colapsado, y estaba en los 29 años, y en los 20 años, y es una escultura de colegiados. Todo el Banco de América se sienta en un Stavis, y ya está rectado por la oficina abogada por un tiempo, por el Banco de América. Con su tiempo, y este es el primer, la ciudad, el downtown, la ciudad, el centro de la ciudad de Portoán, y se toma cervecitas, se toma, hay gente para tomar comida, en los viernes se oye música, todo tipo, jazz, merengue, bachata, o sea, todos los tipos de música, tipo de trinco. Así se llevaba la noche. Conviendo todos los tipos de música que hay dedicada, el restaurante tiene un tipo de música diferente, y un show, y un show diferente. Aquí también está la corte, la parte administrativa, la parte de Bromayer, la parte de vehículos, la parte de construcciones, y toda la vez, esto es el edificio, que aprueban todas las construcciones, todas las billetes, todos los inicios, todos los planos de la ciudad de Portoán. Este es el parqueadero, el parqueadero de Bromayer, y aquí enseguida tenemos el centro de convenciones, que es una romana, que permite las convenciones, todas las convenciones de la ciudad de Portoán, entre convenciones, el día sin todas, las armerías, las convenciones, las ferias, las presentaciones de actores famosos, también se puede hacer aquí, los shows, las fiestas. Y aquí al fondo, después de esto, tenemos el río Calozajachí, que es un río gigantesco de bandeos, otros tiempos de anchos, un perfil, con un río que para firmar, pero realmente es un río de agua dulce, que viene en el lago, la noche, con pichones, en el barrio, con el barrio, con el barrio. Este es el centro de convenciones, de la ciudad de Portoán, que a la derecha. Y aquí hay un parque, de la derecha. Y también hay partes, donde usted puede repascar la lancha, partes de la pinta, donde usted puede parquear su trailer, bajar la lancha, y repascar la lancha, y que no llevo 20, 30, si, ni vueltos a eso, con una rampa, y así eso al río, al mar, y por la parte, que se recone la lancha. Y el río, y el río, y el río, y un plodo se ve, casi un kilómetro de ancho, más, un kilómetro de ancho. Y este es un, una parte donde la persona bien, camina, un malo, un río, un malo, y un malo, o sea, por la rueda. y aquí hay varios cuentas. Este es un barco que va a Caio Hueso, en la parte más, centenar de Estados Unidos, va a Caio Hueso, y aquí a Caio Hueso, un barco, son apenas tres horas, en carro son como siete horas, un barco, o una instancia, y el presidente de este barco, o también se puede ir a una paseata, en una paseata, y hayamos un tour, todo por magia, tectora, y el metro. ¿Dudas, preguntas, llamar a Sergio Hueso, para que, 2, 39, 6, 45, 60, 17, o 2, 39, 4, 40, 41, 04, o el paseo, 2, 2, 0, 4, 4, 9, 8, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 13, 13, 14, 14, 14, 15, donde estamos viendo las casas que estamos vendiendo en Jaya Lía. Estas casas estamos vendiendo en Jaya Lía. Estas casas están cercanas al centro de Jaya Lía, cerca de la de 35, cerca de la Tupay, cerca de la 26, muy bien situadas estas casas. Estas estamos vendiendo. Estas son las playas de Maricón de Bormalles, donde vivimos anteriormente. Estas son fotos del Maricón de Bormalles. Aquí es donde parquea el barco turístico que lo puede llevar a Calle Hueso, donde termina esta unidad, la parquea. Este también es un barco turístico. Este es el puente que va de Bormalles a Norte Romano. Llámenos. Para atenderlos, llámenos. Para resolver todos sus problemas. Si usted quiere comprar un apartamento, también le pongo vender apartamento. Aquí consiguen apartamentos de dos cuartos, dos baños. Hoy en 60, 65, 70 mil. También le pongo vender lotes, en unidad cerrada, en unidad cerrada, con piscina, con turco, con gimnasio, con todas las cosas, con cancha de tenis. Un apartamento en dos cuartos, dos baños, con 160, 65, 30 mil dólares. También le pongo vender lotes. Tenemos lotes en Bormalles, tenemos lotes en Bormalles y en Geno, tenemos lotes que cobran y hay actos. También si usted necesita piscas, podemos vender, digamos, casi 10 años vendiendo piscas. Si usted quiere vender su casa, nosotros le hacemos un avalúo gratuito. Si usted quiere vender su casa, le hacemos un avalúo gratuito a su casa, sin ningún compromiso. Y tratamos de vendérsela al mejor precio posible. Esta página de YouTube la han visto más de dos y medio millones de personas. O sea, llegamos a mucha gente que de pronto está interesada en comprar su casa. Por eso, si usted quiere vender su casa, llámenos, nosotros le hacemos un avalúo gratuito, sin ningún compromiso. Y podemos evaluar su casa para ponerla en el mercado. Y hacemos muy buena publicidad. En menos de un mes casi que le tenemos vendida a su casa. Buscándole una mejor oferta del mercado. Y la mejor ayuda a la vida y nosotros asesoramos. En la vida de su casa. Por eso, si usted quiere vender su casa. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo